Si ¿A qué va? Quédate imparado ¡Pacos! ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A qué va? ¡Pacos! 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 ¿¡Pacos! Venta ,-rea No, no, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Si podes, trata de que pase por al lado de la cámara. Ya veo como entre el pascar y vos, lo llamaste. ¿Ah? ¿Si? Si, como lo hizo antes, pero no me andaba. Avisame. ¿Ves ahí cuánto? Si, tratá de ponerte bien justo en el medio Si, acá me pongo Si, justo en el medio ¿Listo? ¿Está? Dale Es difícil seguir Bueno, esperá que ¿Querés el gorrito? No, no, no Che, quiero que agarren uno con el barniz ¡Gracias! 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 ¿Dónde la vas a alargar? Aqui ¡Listo! Lleva Vení acá al lado mío, Joel. ¿Qué hizo que es? ¡Uuuh! ¡Fue una baloma! Listo. Listo. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¿Por qué me vas a hacer una baloma? ¡Vení acá! ¿Me mostrarás? Venga acá, vení. ¡Aquí! Listo, listo, listo. ¡Aquí! ¡Avele! 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 ¿Y el guante a ti? ¡Sí! ¿Cómo es que va con el pie? ¡Avele! ¡En esta o con el pie! ¡Tacaré una foto! ¡Tacaré una foto! ¿Qué estoy filmando? ¡Pero! ¡Es lo que se va a comer! ¡Se va a comer de loco! ¡Avele! ¡Avele! ¡Avele, a ver! ¡Se va a comer de loco! ¡Willy! ¡Qué pasa! ¡Mucho mosquito! ¡Avele! Se va a comer el ojo. ¡Qué mosa! Se está quedando ahí en la pluma. ¿Se va a comer entero o qué? Vení de acá, Joel. No, no, quiero verlo. Joel, está comiendo más lejos, hiji. No, 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 gracias. Joel, vení acá, por favor. ¡Uuuh! ¿Quieres sangre? Sí, sí. Me quedo sin sangre, sin sangre. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Se quiere comer el sangre! Creo que tiene los pies más gruesos. Yo chequé, no me pica nada. Dejáselo, Dani. Sí, sí, sí. Dejáselo que coma. Dejáselo que coma. Yo, yo te lo tengo. Sí, y... Vení Joel acá, por favor. Voila. Joel. ¡Eso él! ¡Fijote! ¡Ah! ¡Eso es una señora! ¡Eso es una señora! ¡Mío, qué asco! Te meto los labios, saco, ¿viste? Pero ¿no es una señora? ¡No! ¡No! Mirá, ya es una señora. ¡Eso es una señora pájaro! ¡Se morde toda, toda la sangre! ¡Que tiene el bigote! ¡Aaua, va a tener que secarse! Tú tenés que secarte Mirá todo el capo que tenés, Cholito No, mamá, te vas quiero ver a Oco Bueno, no voló tanto, Willy, pero bueno Está viva, eh Está viva, me acuerdo que la conguiste, ¿te acordás? Oco, si quieres comer todas las plumas ¿Vos nunca viste esto, Willy, en directo? No Ah, se quiere comer toda la sangre Mamá, ¿por qué se come la sangre? Ni hambre Qué lástima que la cazó muy leve Se lastima el pájaro, Dani Bueno, ya la puse a la vez cuando vengamos ¿Voló? ¿La paloma? ¿Algo? Sí, hasta acá estábamos ya ¿Me dolió algo? ¿Me dolió algo, mamá? La paloma, claro que le duele ¿Me duele? Claro A mí me duele No te bajaste la ropa que hay mojitos 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 Ay Bueno, la puse a la vez, Willy, cuando venga Jeans Gorro Botas ¿Tenés botas? Un traje espacial, mi amigo Mirá qué le dice Por doler eso Yo tampoco ¡Tani, tenés mojitos! ¡Tani, mirá! Tienes mojitos por tu lado Mirá, tenés mojitos No, pero no me duele Sí que te duele Sí, te te pegan Sí, te te pegan Hay uno que te pega ¡Shh! 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 ¿Qué lastima que no pudiste ver cuando... Porque, claro, nunca vi, ¿no? Él no vuela Él estuvo más en el piso que arriba, ¿viste? No, no, ¿qué le dejaste? ¡Eh, manos! Igual es difícil seguirlo Y más cuando están atacando todos los mojitos No, es que no sé, es imposible Sí, no se puede No se puede Listo, ya está Y ya guardar ahí Ya guardamos todo Y bueno, ya lo se ven ¿Sabes lo que son mis filmaciones? Es un sasto No, ni las que le mirá ¡Dani, no le haces a mí! Y bueno, por eso Había que vi Yo me fijo dos segundos la cámara Y ya me tenía que mover Porque estaba un mosquito en la mano Y bueno, Nati, ya Esta es la primera vez que venimos Ya está, ahora ya sabemos cómo es Es todo llano Y ahora, cuando vengamos ya por segunda vez Sí, ya va a volar arriba ¡Bien! ¡Y! ¡Hambre! Bueno, ya queda media paloma Tenía hambre ¡Dani, recalca que tenga hambre! ¡Dani, recalca que tenga hambre! Yo sé lo que hago ¡Dani, recalca que tenga hambre! ¡Va, nada, grita, Joel! ¿Verdad, trita? ¡Gracias! ¡Para un poquito, Ita, Joel! ¡No te imaginas a asustar! Estoy lleno de moco. ¿Qué pasó acá? ¡Me decís si tenés moco! ¡Yo te lo saco! ¡No! ¡Qué pena! Deja de su moco aquí absolutamente nada. ¡Ay, po! ¡Qué bueno que se coma! ¡Muy bien! ¡Carró los ojos y se quedó! ¡Mamá! ¡El pájaro está muerto! ¡Mamá, el pájaro está muerto! ¡Mamá, el pájaro está muerto! Es que tengo que venir y estar por acá. ¡Para no estoy filmando! ¿Por qué le gusta este cojo? ¡No! ¡Esta es una buena tona! ¡Soy! ¡ پúlren, querían! ¡Pas ca после un condón über de prisión! ¡Vaya! Fue un extrap noro de cautela! ¡Dejeto, hermano! ¡Gracias!